Cedito tirabuzón, 0.84 acá, 1.23 en Argentina Cafito tradicional, 4.39 en Argentina 6.790 pesos, 68% más Cucucho de 2 litros, 1.99 en España En Argentina, 2.57 euros 25% más caro que acá, papitas ley 1.99 acá, en Argentina 2.60 euros 30% más caro, garita de birra de medio litro 1.19 acá en España, 1.900 pesos En Argentina, 48% de aumento No tiene ningún tipo de sentido Este debe ser el pan que come la casta, porque acá sigue 2.59 Y en Argentina hasta 5.720 pesos Subió 106% 1.49 en España, 2.20 en Argentina 70 centavos más allá que acá Aceite de oliva virgen marca Carrefour 9.55 acá, 17 lucas en Argentina Allá compras 2 y acá compras 3 Te hicieron creer que podías condimentar la ensalada Lavarse las teclas amigos, 1.75 acá en Europa 2.45 en Argentina De hecho marca día, 0.91 en España 8.95 en Argentina Aumentó el 28% Cedito tirabuzón, 0.84 acá, 1.23 en Argentina Jabón dado, 1.10 la unidad La Argentina estaba 0.71 y ahora está 1.125 pesos Lavarse el orto, mano a mano con Europa Llegamos a la conclusión amiguitos de que Europa es más barato que Argentina Hoy en día en términos de precios de supermercados Pero para, porque esto lo terminé ahí Esta misma compra, en enero salían 33.000 pesos 29 euros Hoy salen 46 lucas, 40 euros Y acá en España salen 28 39% de aumento en dos meses Dirán, bueno, los salarios también aumentaron ¿Sí? ¿Aumentaron? Déjenme ustedes en comentarios lo que no Tres, 30 euros Tres, 30 euros Gracias por ver el video.